Conocemos casos criminales en los que el accionar policial supo ser tan defectuoso que posibilitó que los perpetradores aumentaran su lista de víctimas, burlándose incluso de aquellos que decían tener pistas sólidas para atraparlos y llevarlos a la justicia. Así, la obstinación de seguir ciertas pistas o proponer hipótesis vagamente apoyadas por evidencias, sumados a prejuicios sociales, llevaron en algunos casos a generar una falta absoluta de certezas y una problemática ampliación de rumores que beneficiaron a los delincuentes. Y esto no solo ha afectado a las víctimas y lo que de ellas se creía, sino también a las sobrevivientes que alcanzaban a temer ser identificadas como una de sus presas más que el mismísimo criminal. Esta es la historia de Moe Lea, la sobreviviente del destripador de Yorkshire. El 25 de octubre de 1980, Maureen Lea, apodada Moe, había planeado con sus amigos salir por unas cervezas como solían hacer los sábados por la noche en los pubs de Leeds, en Reino Unido, zona reconocida por los espacios de entretenimiento y arte. Y así lo hicieron, porque además tenían que tratar un importante tema, la organización de su fiesta de cumpleaños número 21, que llegaría días posteriores. Su novio de aquel entonces no había asistido por otros compromisos y ella sabía que volvería a su casa sola. Y aunque no sentía particular miedo porque lo había hecho en innumerable cantidad de ocasiones, no era lo recomendable en aquella época, abrumada por una serie de brutales crímenes sobre, hasta ese momento, 11 mujeres. La salida no fue larga, por el contrario, se retiraron a sus hogares temprano, no solo porque no tenían más dinero para consumir, sino porque era prudente no transitar por las calles a altas horas de la noche. Salieron del pub y el grupo se separó. Moe se fue sola a la parada del transporte que la llevaría a su casa, y para ello tomó un atajo por una zona que conocía previamente y que creía estaría bien iluminada. Y además temía perder el bus y retrasar por mucho la vuelta a su hogar. De pronto escuchó una voz detrás suyo que la saludaba de manera amigable y pensó que quizás era algún estudiante del campus de la Universidad de Leeds o alguien que conocía, por lo que giró y volvió sobre sus pasos para poder reconocerlo. Era un hombre de cabello oscuro, delgado, que con clara intención de querer sostener una conversación le hablaba casi de manera agradable, pero su postura, algo inclinada hacia un costado, como fingiendo una imposibilidad para moverse y de alguna manera forzarla a ella a ir hacia él, le generaron mucha incomodidad. Se disculpó y le dijo que debía apurarse para no perder su transporte, y comenzó a alejarse tan rápido como pudo, sintiendo de inmediato que él también aumentaba la velocidad de sus pasos en la misma dirección, siguiéndola. Tan cerca sentía su presencia, dijo, que se le erizaron los cabellos de la nuca, en clara señal del terror que se aproximaba y que su cuerpo parecía entender a la perfección. Y corrió cuanto pudo intentando llegar a la parada del autobús, pero de pronto una enorme presión en su cabeza y la sensación de acercarse sin poder detenerse al piso la sorprendió. Perdió el conocimiento en el transcurso de la caída, no sin antes gritar, y aunque no recuerda más que el golpe y el descenso, logró enterarse tiempo después que ese grito fue posiblemente lo que la salvó, porque alertó a una pareja que pasaba cerca y quienes pudieron advertir que alguien la golpeaba repetidamente en el piso. Los testigos se volvieron colaboradores corriendo hacia ella, gritando para que el agresor se detuviese, y logrando finalmente que se fuera, dejándola a Mou en el suelo, bañada en sangre e inconsciente. Para ese momento, Mou tenía múltiples lesiones en el cuerpo. La mandíbula completamente rota, fracturas en las mejillas, en el cráneo, heridas punzantes en el cuello realizadas con lo que, se sabría después, sería un destornillador, y una serie de hematomas de enorme gravedad en la cabeza y en los ojos. Pronto fue llevada a un hospital y sus padres fueron informados del ataque, pero cuando desesperados llegaron a verla, no la reconocieron. Era tal la magnitud de los golpes que su rostro estaba irreconocible, su pelo parecía oscuro por la sangre y su imposibilidad de hablar hicieron que las enfermeras tuvieran que señalarles quién era su hija. Y fue en su reacción que ella entendió la gravedad del hecho, de lo monstruoso de la situación, del peligro que había corrido. Lo que no sabía aún era que había sobrevivido a uno de los criminales más terribles de la historia inglesa. Y lo que tampoco sabía era que no iba a formar parte siquiera de esa historia, no al menos de la oficial. Entre 1975 y 1980, el estripador de Yorkshire era conocido de manera infame como un limpiador de calles, un criminal que sacaba de la escena pública a los sectores marginales como si de un favor se tratase. Este asesino de prostitutas, que en el total de su raíz criminal asesinó 13 mujeres y fue acusado de intento de otras 7, era el tema del que todos opinaban por aquel entonces con los fragmentos sobre los casos que la prensa y la policía ofrecían a la sociedad. Pero ninguna de todas ellas era Moe Lea, quien en primera instancia, al reconocer tanto ella y los investigadores que su agresión compartía rasgos con los de ese criminal, descartaron su autoría primero y principal porque no era una trabajadora sexual, ni tenía vínculo alguno con todo ello. Y esa era la única línea de investigación que se sostenía, incluso cuando algunas de todas esas víctimas tampoco compartían esa característica. Desde el inicio de la investigación, la policía y la prensa que reportaba lo que ellos declaraban, explicaban que no debían temer aquellos cuya vida no se asemejaba a esa labor, porque el criminal estaba de alguna manera limpiando las calles. Y con esa perspectiva estudiaron el caso casi con desgano, como si el asesino estuviera haciendo una acción social loable. Para muchos la vida de esas mujeres no era valiosa por la actividad que ejercían y de alguna manera era posible que les pasase porque más bajo decían no se puede caer. Ese prejuicio social hizo no solo que no atendieran la gravedad de un brutal asesino serial entre los ciudadanos, sino que incluso Moe no quisiera ser reconocida como potencial víctima y sobreviviente de ese hombre, porque podrían pensar sobre ella las peores cosas. Y la sensación era contradictoria, porque por un lado le causaba repulsión lo que de esas mujeres se decía, pero tenía terror a ser vinculada con ellas. Era más fuerte el prejuicio social instalado que asumir y luchar por haber sido atacada ferozmente. Pero volviendo al caso del destripador, por ese tiempo entre 1978 y 1979, y en consonancia con la negligencia inicial de la policía que no atendía los casos de esas bajas mujeres, apareció un impostor que se autodenominó Whereside Jack, aunque su nombre real era John Samuel Humble, que se adjudicó por medio de cartas y un audio los ataques. Su presencia en el caso hizo que las autoridades se dedicaran por completo a su búsqueda y dejaran de lado las inconsistencias de esos elementos, y al mismo tiempo brindaran vía libre al verdadero perpetrador que siguió atacando mujeres, no solo trabajadoras sexuales, sino también de clases sociales más elevadas. Entre ellas estaba Maulía, que en los días siguientes a la agresión fue informada por la policía que su caso había sido catalogado como un ataque casual y no estaba vinculado al sujeto que tenía en vilo a la sociedad británica. Según ella, de esa manera no mostraban su incompetencia y su ignorancia respecto del caso, y por cierto, no daban respuesta a sus interrogantes y el miedo de volver a salir a la calle, porque su atacante tampoco había sido apresado. Y fue por eso que empezó a pensar que, al no considerar su caso vinculado con aquellos, entonces había alguien que quizás, cuando saliese del hospital, querría terminar lo que había empezado. Vivía con pánico salir a la calle, aunque eso no interrumpió sus estudios. No salía de noche, tenía todos los recaudos posibles, sus amigos y novio de aquel entonces la acompañaron en eso, dejando los encuentros para el horario diurno, y ellos tampoco salían después del anochecer. Y dos meses después del ataque, se enteró que habían matado a una joven de su misma edad en circunstancias similares. Esa joven era Jacqueline Hill, la víctima número 12, cuyo cuerpo fue encontrado con demora por el mal accionar policial, de nuevo, porque su desaparición no seguía la obtusa hipótesis de la investigación oficial. Y Mo sintió miedo y enojo. El primero, porque revivió lo que aquella noche había pasado, con la culpa de haber sobrevivido algo habitual en quienes viven situaciones como esas. Y el segundo, porque quizás de haberla tomado en serio, de haber investigado su caso en profundidad, de haberle creído, eso no le hubiera ocurrido a alguien más. Para Mo, aquella época es de una enorme contradicción. Por un lado, se dedicaba por completo a sus estudios artísticos, que eran más que su profesión, su pasión. Y por otro, el miedo de estar en una sociedad que contaba con un criminal de esas características, al que logró sobrevivir porque fue escuchada y asistida en el momento, y al mismo tiempo en una sociedad con los prejuicios necesarios para no considerar un peligro a un asesino de trabajadoras sexuales, que escaló porque tuvo vía libre para hacerlo. Esa sociedad que condenó a esas mujeres porque la policía no se encargó de delitos semejantes generaba impotencia, decepción, miedo, desesperanza, y eso lo plasmó en su arte, intentando encontrar en lienzos una realidad más justa de la que veían las noticias y en las calles. Por ese entonces, en 1977, la primera ministra inglesa, Margaret Thatcher, hizo un anuncio desaconsejando a las mujeres caminar solas y de noche por las calles, y como alternativa ir acompañadas por hombres para su seguridad. Pero la comunidad de Leeds sintió esto como una provocación, casi como un insulto, porque era un hombre el que hacía esas acciones, y además las mujeres deberían tener la opción de caminar libres por las calles si ese toque de queda era impuesto a ellos. Si los hombres se quedaban en sus casas, encerrados, como se pretendía que ellas hicieran, no habría peligro alguno. Porque de no haber agresor, no habría víctimas. Y por eso se realizó la marcha en recuperación de la noche llamada Reclaim the Night March, a la que de manera multitudinaria salieron a la calle todas las mujeres para demostrar que su seguridad no debía depender de sus acciones, sino de las de una sociedad que debía interrumpir la violencia contra las mujeres por el simple hecho de serlo, encarnadas, en este caso, por un criminal de semejantes características como el estripador de Yorkshire. Por cierto, a esta altura todavía no se tenía idea quién podía ser el agresor, pero al mismo tiempo la policía tenía una extensa lista de sospechosos entre los cuales no figuraba un hombre en particular, a pesar de haber sido interrogado en nueve ocasiones. Él era Peter William Sutcliffe. Y no solo su arresto fue un golpe de suerte para la policía, sino que fue él quien, sin demora alguna, confesó todos los crímenes y nombró incluso algunos de los ataques que no habían finalizado, como dijo, esperaba. Trece asesinatos, siete intentos, de los que se cree fueron muchos más. Y a ciencia cierta, podríamos decir que eso es verdadero, porque de Mouliat nunca dijo una palabra. Se especula que él negaba ese hecho, y tantos otros quizás, por lo impulsivo y poco organizado del ataque. Porque había sido descubierto rápidamente y porque no le servía para jactarse, como hizo, de pasar totalmente inadvertido. Algo que lograba a tal punto de abandonar los cuerpos en ciertas zonas y tener tiempo de volver a visitarlos antes que la policía siquiera tuviera noticias de las desapariciones o se hiciera cargo de ellas. Y lo más curioso respecto de la investigación, que por cierto poblaba las noticias y especialmente por testimonios de los encargados de ella, era lo mucho que se vanagloriaban de tener pistas fuertes para atrapar al verdadero criminal. Aunque parecían estar intentando ubicar y apresar al renombrado asesino británico de 1880, Jack el Destripador. La narrativa policial e investigativa era la misma que la de aquella época y dejaba de lado todos los datos actuales que la llevarían hacia otros rumbos. Porque no buscaban a un asesino de prostitutas solamente, sino un individuo afectado por las ideas de una época que tenía particular repulsión por las mujeres en otros ámbitos antes negados, que las veía como débiles víctimas cuyo destino está en manos de hombres que deciden sobre ellas. Ni siquiera las testigos oculares y sobrevivientes que dieron su testimonio fueron vinculadas al caso, en parte por no ser de la misma escala social, pero también por no ser compatibles con las ideas que de por sí consideraban en la investigación como irrefutables. Y fue el 2 de enero de 1981, el día en que Peter Sutcliffe fue atrapado por policías de tránsito, que advirtieron un auto mal estacionado y que descubrieron, al chequear la patente, que no correspondía con el modelo del vehículo, por lo que fue detenido y registrado, encontrando allí destornilladores, martillos y otras herramientas que eran parte de su modus operandi. Junto a él esa noche iba una joven, Olivia Rivers, una trabajadora sexual de la zona, que no sabía que en ese momento estaban salvándole la vida, y como es esperable, fue mencionada más por su profesión que por su carácter de testigo. El día que detuvieron a Sutcliffe, Moe sintió confusión y esa misma sensación de abandono por parte de las autoridades. Estos nunca le informaron que lo habían atrapado, sino que se enteró por las noticias. Cuando vio su rostro, lo reconoció y quizás en ese instante entendió la magnitud de todo lo que había pasado, y aún más la enorme suerte que había tenido al ser escuchada. Y ese fue el inicio de otro camino para ella, porque tuvo tanto miedo de contarle a alguien que ese era su agresor, por miedo a los prejuicios que conocía podían recaer sobre ella, que hizo silencio. Temía que le preguntasen por qué estaba en esa zona de noche, si ella tenía algún vínculo con el trabajo sexual, qué había hecho para provocarlo, por qué no se había quedado encerrada en su casa, por qué ningún hombre la había cuidado. Y decidió callarlo porque todavía se recuperaba de aquellas heridas y no estaba lista para enfrentar todo eso de nuevo. Y pasaron días en que esperó que las autoridades se comunicaran con ella para llevarle la noticia, darle cierta tranquilidad, seguir con algún protocolo quizás, pero nada de eso pasó. Nunca volvieron a contactarse con ella, y eso la llevó a la duda sobre la identidad de su agresor. ¿Y si no le informaron por qué su atacante seguía suelto? ¿Y si ella siempre estuvo confundida? ¿Tal vez era solamente parecido o estaba imaginando cosas? ¿No estaba intentando cerrar su historia con la de otras? ¿Acaso la habían atacado de esa manera? Y así miles de cuestionamientos sobre sí misma, que llevaron a que ese silencio, potenciado por el miedo a los prejuicios, la dejaran paralizada ante el tema, abogando ya no por el esclarecimiento del caso, sino por olvidar y negarlo todo. Pasaron años en los que cualquier atisbo de recuperar esa parte de su historia eran tapados por una infinita cantidad de actividades que impedían que se detuviese un segundo a pensarlo. No quería ser reconocida como una víctima del destripador de Yorkshire por todo lo que eso conllevaba, y se dedicó años a cambiar de tema cada vez que se lo nombraba y evitar contar su propio ataque, como si de una pesadilla se hubiese tratado. Y fue durante mucho tiempo la presencia de pesadillas en sus sueños que no la dejaban descansar apropiadamente, debiendo incluso consumir alcohol para olvidar aquello y lograr relajarse. Aunque no siempre con éxito, ese método lo acompañó durante varios años, evitando siempre pasar por la zona donde se produjo el ataque, ver fotos de su agresor u otras escenas de crímenes, ver documentales en los que él aparecía como el protagonista de la historia de otras vidas, visitando diferentes profesionales para poder atravesar el dolor y aprender de él, algo que logró con el tiempo, pudiendo después ver sus fotografías, la de las víctimas, el lugar del hecho, y dormir por fin sin miedo a que alguien la atacara por detrás y en la oscuridad. En la década de los 2000, un interrogatorio criminal logró una confesión sobre una de sus víctimas y a pesar de no modificar la cadena perpetua contada por 20 condenas consecutivas por esa misma cantidad de ataques, lo cierto es que nunca nombró a Moe entre sus objetivos. Ni a ella ni a tantas otras que se cree fueron víctimas de su poderío que, según sus propias palabras, eran la propia manifestación de Dios que lo utilizaba como una herramienta al erradicar la peor parte de la sociedad que para él no eran solo las trabajadoras sexuales, sino las mujeres en general. Cabe destacar que esa explicación le valió, luego de varias instancias, el diagnóstico de esquizofrenia paranoide y que se cree no poseía, sino que lograba simular los síntomas porque los conocía a la perfección, puesto que su ex esposa sí los padecía. Y el traslado a la institución psiquiátrica donde estuvo recluido con más beneficios que en la cárcel de máxima seguridad fue donde cumplió la mayor parte de su condena. Y allí estuvo hasta el 13 de noviembre de 2020 cuando murió a sus 74 años por un cuadro grave de coronavirus que presuntamente complicó patologías previas y ante lo cual se negó a recibir atención, llevándose con él todos los secretos de tantas otras víctimas que no reconoció por omisión, por no mencionar errores, por alejarlas un poco más de la justicia. Y su muerte para Moe fue el disparador no solo para contar su historia, sino también recordar a todas aquellas que no pudieron hacerlo, reclamarle a la sociedad inglesa aquel destrato y luchar para que no vuelva a considerarse menor una agresión a una persona por considerar un rasgo o característica o actividad como atenuante, porque al final de cuentas nada lo es. El poder que ella cree tuvo a Sutcliffe no fue solamente por lo que hizo con sus propias manos, sino por la impunidad que le dio un contexto equivocado en muchos sentidos, que ocultó incluso otros delitos no fatales pero terribles, para que la policía no fuese señalada como incompetente. Y eso es lo verdaderamente enfermante y asqueroso según ella, porque precisamente cuestiona una serie de acciones o su ausencia de aquellos que están formados para detener personalidades como la de Sutcliffe o al menos no avivarlas. La herida de la desidia y la de una justicia no centrada en las víctimas es lo que jamás logrará cicatrizar según su vivencia. Ser una mujer víctima de violencia, dijo, es convertirse en una ciudadana de segunda clase y planteó en más de una oportunidad que si todos fuésemos hombres seguramente no estaríamos hablando de estas cosas. Y a un mes de la muerte del agresor, Moe logró compilar su historia en un libro titulado Enfrentando al destripador de Yorkshire, el arte de sobrevivir, en donde cuenta el ataque que a pesar de haberla dejado al borde de la muerte, también le dio el poder de encaminar su vida hacia lo verdaderamente importante, a enfocarse en su pasión y hasta una sensación de responsabilidad para seguir adelante a pesar de cualquier obstáculo, por todas aquellas que nunca supieron lo que les pasó ni qué dijeron sobre ellas. Eso no pudo arrebatárselo Sutcliffe y siente orgullo de su camino hasta ahora, de haber convertido el enojo y el odio en aspectos productivos de su vida y su arte, aportando una voz más a la lista de mujeres que sobrevivieron violencia y que con eso intentan derribar cualquier interrogante sobre por qué fueron agredidas, porque la culpa no es de ellas, sino de quien sintió que podía hacerlo en un contexto que no lo detuvo cuando tuvo la oportunidad. Es imposible para cualquier individuo quedar ajeno a las situaciones que se gestan socialmente, y muchas veces esos acontecimientos afectan tantas vidas a la vez que parece increíble haber logrado escapar, como si del destino se tratase la lección a aprender por las malas. Sobrevivir a sujetos de alta peligrosidad es una de ellas y este fue el caso de Moe Lea, la sobreviviente del estripador de Yorkshire. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.